Buenas tardes, estamos aquí en una mesa de diálogo, una nueva producción de Bahual. Hoy día nos acompaña Lucía Vega, presidenta de la CUT y una de las coordinadoras de la coordinadora nueva de AFP. Estamos con Mariel Moreno, presidenta del sindicato Número Ucibar, y Yolanda Ramírez, presidenta regional de la Federación de Trabajadores de la Salud Zona Histórica. Bueno, en el último tiempo hemos visto un surgimiento de movimientos sociales a lo largo de todo Chile, además hemos visto una profundización en el carácter de las demandas sociales, las cuales apuntan al corazón un modelo que no responde a las demandas sociales y no las cumple. Quienes nos acompañan hoy día han sido testigos de todos los movimientos sociales, al Estado que han actuado con nosotras en las calles, han actuado con diferentes actores de movimientos, tanto estudiantil, como de la salud, como de los trabajadores. Y la idea de hoy día es poder conversar un poco y tratar sobre todo la reforma laboral, por ejemplo. Me gustaría saber cómo valen ustedes la reforma laboral. Bueno, en primer lugar, la reforma laboral viene desde hace muchísimos años, ¿no es cierto?, esto planteándose desde un inicio ya, de cuando se ve la necesidad, ¿no es cierto?, de comenzar a terminar con el trato de individualización de los trabajadores. Nuestra demanda concreta para los trabajadores, en primer lugar, no era solamente un tema de reforma, sino que aquí lo que se pretendía y lo que se pretende todavía es el tema de terminar con el actual código laboral. Sabemos que este código es un código creado en dictadura, por lo tanto, va más indicado, ¿no es cierto?, a los empresarios, a los empleadores, que viendo, ¿no es cierto?, el tema democráticamente hacia los trabajadores. Por lo tanto, nosotros creemos y esperamos seguir dando una… en esta demanda de poder tener un nuevo código laboral. Ahora, por lo menos, se está planteando, ¿no es cierto?, una reforma laboral que viene planteando tres temas fundamentales, que es el tema de la sindicalización, el tema de la recomendación colectiva y el tema del derecho a huelos. Bueno, esperamos, ¿no es cierto?, que eso se pueda concretar, porque si bien es cierto, son temas muy importantes, pero también creo, sinceramente, que es insuficiente. Bueno, respecto a eso, a la reforma laboral en sí y lo que está proponiendo el gobierno y lo que pide la Cruz Nacional, obviamente, como dice Lucía, no es suficiente para los trabajadores que estamos organizados, porque no dan… en lo central, que es lo que queremos que esté abajo el código laboral escribirlo de nuevo en democracia y con los trabajadores organizados participando de la competencia de este código que hoy está hecha a la medida de los empresarios. Entonces, y hoy día ya hemos visto cómo la reforma, que parecía un tanto… no sé si… no, revolucionaria no, pero que se veía una buena reforma, no suficiente, pero avanzada, era progresiva. Hoy día está el gobierno procediendo y diciendo que no es tiempo, que la desaceleración, qué sé yo, y que el término del reemplazo en la huelga no va a ser un tema que se va a tocar ahora y están poniendo muchos matices y todo eso. Además de eso, es importante recalcar que hoy día recién se planteaban las noticias, por ejemplo, los empresarios, por ejemplo, decían que no les cabía y no les parecía la reforma que se estaba planteando porque no había suficiente flexibilidad laboral dentro de esta reforma. O sea, entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, toda la precariedad laboral que existe, toda la flexibilidad que existe hoy día, aún hoy día no es suficiente para ellos. O sea, creemos nosotros que los trabajadores ya nos cansamos de esperar que se escuche realmente nuestra demanda, por lo tanto, creemos que acá se tiene que plantear y ojalá concretar lo que es realmente un nuevo código laboral, que eso es lo que realmente se requiere para poder tener una sindicalización y un trato laboral como corresponde. Bueno, con respecto al código laboral, si bien nosotros como sector salud, sector público, lo que nos dirigimos por el código laboral, pero yo creo que este código laboral, en primer lugar, es un código laboral legítimo, porque este código se da en cierto momento de dictadura, por lo tanto, no es un código legal y es un código laboral hecho para los empresarios, no para los trabajadores. Por lo tanto, yo creo que cualquier reforma que se le haga esto va contra, digamos, lo central, que es la legitimidad. Por lo tanto, el código laboral lo que se debería pedir es firme al código laboral y que el código laboral o un estatuto que represente a los trabajadores sea democrático, porque acá las reformas que se hicieron tampoco fueron consensuadas con los trabajadores. Aquí la CUT, en este caso con la presidenta de la CUT y los que están, digamos, llevando, los dirigentes de la nacional no le preguntaron a las bases, no le dijeron qué querían los trabajadores con respecto a qué reformas. Yo considero que eso, los trabajadores tienen que decir fuerte y claro que este es un código legítimo, por lo tanto, a nosotros no nos interesa la reforma que está haciendo el Parlamento. Esto es legítimo, no representa a los trabajadores porque fue hecho en dictadura. Es importante lo que dice Yolanda, de cómo está este planteamiento de reforma que acuerda la CUT, la CUT nacional, para hacerle la aclaración, porque nosotros aquí trabajamos con la CUT provincial, claramente presenta una diferencia política importante con la CUT nacional, no recoge las demandas de los trabajadores porque tampoco incluye en esta reforma, en esta urgencia de reforma, que como dice Yolanda, no es la solución, nosotros queremos terminar con el código laboral, no cambiar en la coma ni ponerle un punto, no incluye tampoco una nueva revisión. O sea, mantiene la FP, no da la pelea por cambiar por la seguridad social de los trabajadores. O sea, aquí en Chile tú te mueres, trabajas 40 años y llegas a tu casa a morir porque recibes una pensión indigna. Lo poco que te quedan no te alcanza para comprar los remedios porque la salud tampoco está garantizada como derecho. Entonces, creo que la CUT nacional no tiene una representación hoy día de lo que los trabajadores quieren. Entonces, en este tema, disculpa Lucía, tú eres la coordinadora, o sea, trabajas con la coordinadora de la CUT acá, ¿cierto? Sabemos que esta semana hubo una movilización importante y que también hacía una semana clave para la coordinadora. Respecto a eso, ¿qué nos puedes contar? Bueno, la coordinadora ya está cumpliendo un año aproximadamente desde que la formamos. Si bien es cierto, se formó bajo la leal de la CUT, la representan distintas organizaciones. Yo soy una de las voceras de la coordinadora. Maribel también, bueno, ella es parte de la tesorería de la coordinadora. Bueno, hemos hecho un gran trabajo acá. Yolanda también es parte de la coordinadora. Y bueno, los estudiantes forman parte de la coordinadora. Estamos formando un gran, es un grupo muy amplio. Y esperamos también que se vayan sumando muchos más porque es un tema transversal. Y nuestra lucha es por terminar con el actual sistema de pensiones, con las AFP, que se rigen por el artículo 3500. Y bueno, nosotros en mayo del año pasado hicimos un gran congreso aquí en la Universidad Austral, en el cual se levantó una propuesta desde los trabajadores y para los trabajadores, que era lo que nosotros deseamos. Y hoy día nosotros tenemos una propuesta clara, que es un sistema de reparto solidario tripartito, donde tenga una tasa de reemplazo del 75-80% de lo que gana el trabajador en el momento de jubilar. Hoy día tenemos que decirlo que el 30%. O sea, por eso hoy día los trabajadores que se están pensionando no tienen una pensión digna, ¿no es cierto?, que les cubra las necesidades básicas que necesita una persona, ¿no es cierto?, en edad avanzada. Pero además de eso, también tenemos que pensar que todo este sistema de los administradores de pensiones han lucrado con la plata de los trabajadores, han invertido en distintas empresas, tanto nacional como extranjera, no es cierto?, sin permiso de los trabajadores que son nuestras platas, pero además de eso, lucran con ellas. Y nosotros los trabajadores, trabajando por más de 40 años, al final tenemos que morir pobres, ¿no es cierto?, y enriqueciendo a los que hoy día administran nuestros fondos. Entonces, esa es una lucha que estamos dando a nivel nacional, hay aproximadamente más de 22 coordinadoras que están dando la misma pelea y este 4 de noviembre se realizó una marcha a nivel nacional y realmente fue un éxito. Así que, y esperamos que la voz de los trabajadores sobre este tema pueda escucharse, que las autoridades la escuchen y especialmente la presidenta, que hoy día tiene, ¿no es cierto?, trabajando las comisiones, ¿no es cierto?, de pensiones que hoy día están evaluando cuál es el sistema que se requiere para poder terminar con las pensiones bajas hoy día. Se está instalando hoy día una FP estatal. Sabemos que no es la solución. La misma presidenta dijo no es la solución. Por lo tanto, creemos que entonces, ¿para qué? Instalar algo que no nos va a servir y no nos va a dar la solución que nosotros queremos. Respecto al tema que tú tocaste, Maribel, sabemos que los niveles de cesantía en Valdivia son bastante altos. El INE informó que la cesantía hasta febrero solo en los ríos era de 4,9% y que solo en Valdivia se había elevado un 7,5%. ¿Ustedes qué creen que se debería hacer respecto a esto? ¿Cómo quizás crees tú, Lucía, que la CUS podría responder, podría ayudarnos? Yo creo que aquí faltan compromisos de las autoridades, principalmente de las autoridades de crear políticas públicas para poder generar empleo, empleo de calidad, empleo de trabajo decente, como dice la OIT. Aquí hay una falta de voluntad, una falta de compromiso con las autoridades que han asumido, tanto el gobierno anterior como el actual gobierno. Creo que lo menos que tiene en el programa y lo que menos ha pensado es el tema de la calidad del empleo. Se han preocupado de bajar la cifra de la cesantía, porque hoy día se considera un trabajador que está vendiendo diario, un trabajador que está lavando auto, que tiene un trabajo, que está ocupado. Entonces, ¿pero qué calidad de trabajo tiene esa persona? ¿Cuál es el sueldo con el cual él vive? Y hoy día, ¿para qué decir? Es el sueldo mínimo. Nadie vive con el sueldo mínimo que tenemos hoy día. Entonces, aquí la región de Los Ríos es la tercera región más pobre del país y una de las que tiene mayor cesantía. Entonces, acá hay un compromiso, no solamente de las empresas, sino que especialmente de las autoridades. Y es un compromiso, acá se habla de una región modelo. El intendente dice, quiere crear una región modelo, pero sin la base sustentable, que es la laboral, en el tema de los trabajadores, no puede haber ninguna región modelo. Porque podríamos hacer una región modelo, pero ¿de qué? ¿De la pobreza? ¿De la indigencia? De eso podríamos hacer una región modelo. Si no se toman en cuenta, ¿no es cierto?, terminar con la cesantía. Con la cesantía y la precariedad laboral que se incluye. ¿Y tú, María, qué opinas de cómo actuaba la CUT a nivel nacional respecto a la situación de los trabajadores hoy en día? Creo que la CUT hoy en día está siendo cómplice del abuso, cómplice de la explotación, al no decir con fuerza a los trabajadores. Primero, al no preguntarle, como decía la compañera Yolanda antes, al no preguntarle a las bases. O sea, al no hacer una consulta real a los trabajadores que, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué cambios queríamos? ¿Qué queremos para nuestras condiciones laborales? Y hacerlo eso a espalda de los trabajadores, el acuerdo del sueldo mínimo que fue totalmente cocinado, eso sí, eso ya no es cierto para nadie que fue a espalda de los trabajadores. La presidenta de la CUT en el gobierno anterior, ella decía que no hubo menos de los 50 y que quería abajo un código laboral, una institucionalidad laboral. Yo vivía solamente cambiando, cambiando un par de títulos en el libro cuarto y eso no es suficiente. Entonces, cuando uno como dirigente sindical hace odio, solo de lo que los trabajadores quieren, está siendo cómplice del abuso. Para mí, yo vivía la CUT nacional y es cómplice del abuso empresarial. Y respecto a esa situación de la CUT, ¿tú qué crees que sería necesario? ¿Como darle una nueva condición a la CUT o crear una nueva multisectorial? Yo siempre he sido partidaria, yo creo que la unidad que hace falta de los trabajadores y hoy día la CUT está siendo cómplice de esta desunión que tiene el sistema y la fragmentación y las atomizaciones que está en movimiento sindical en Chile. La CUT también es responsable de eso. Al darle la espalda a los trabajadores, muchos trabajadores se han alejado de la CUT. Yo creo que tenemos que salvar esa institucionalidad que tenemos, que levantaron grandes dirigentes sindicales, que hoy día tenemos acá en Valdivia, como decíamos, pero necesitamos eso llevarlo a nivel nacional. Tener dirigentes que luchen por los trabajadores, que vayan de frente con los trabajadores en su parte, haciendo lo que los trabajadores les dicen que hagan. Los trabajadores ponen a los dirigentes sindicales en el lugar donde hay que estar. Nosotros les debemos a ellos levantarnos al gobierno de turno ni a los empresarios. No sé si soy tan partidaria de crear otra central, pero si la CUT nacional no da el ancho, no nos va a quedar otra opción que hacer una central paralela que represente los verdaderos intereses de la clase trabajadora. Yolanda, conversábamos recién sobre el sistema de la FNAT. Entonces, me decías como, frente a la reforma, nosotros no tenemos un espacio. No se pone el tema de la salud sobre la mesa en este momento. Y sabemos cómo todas las falencias que hay. ¿Qué nos podrías contar? Bueno, yo ahí lo que quiero decir de que la CUT en este periodo tampoco ha puesto el tema principal que en este momento tiene la población chilena, porque recordemos que desde el año 70 en adelante, con la caída de la democracia, porque para mí esta no es una democracia, una democracia tutelada, descaída de la verdadera democracia. La CUT en los años 90, y disculpa que hay que te posteo, Lucía, pero el Bustos a mí no me parece que haya sido una persona muy... que uno pudiera analtarlo como dirigente de trabajadores. El Bustos en el año 90 fue el que bajó la movilización de los trabajadores, y desde ahí la CUT está como está. Entonces, yo creo que acá el proceso que se ha dado desde la concertación en estos años ha sido cómplice de la organización que es de los trabajadores, que como decía Lucía, los dirigentes sindicales que fueron inteligentes, que sí llevaron los planteamientos de la plaza trabajadora, y que hasta el día de hoy no hemos podido conseguir que salgan dirigentes con esa historia. Entonces, yo creo que acá ella tampoco, porque Lucía contaba que en el último Congreso, la Bárbara Figueroa solamente estaba abocada al tema de las reformas estas laborales, que yo creo que ni siquiera hay que legitimar esta reforma, porque este código es de la empresaria o no de los trabajadores, por lo tanto, tampoco ella tenía puesto el tema de la salud ni de la previsión. Entonces, ahí vemos nosotros que esta diligencia no está con los temas de la sociedad, nosotros con la dictadura, ¿no es cierto?, que vimos todos los... fueron arrebatados los derechos del pueblo, como la salud, la previsión, la educación, fueron arrebatados. Y eso, de todos estos años, lo hemos sabido rescatar. Entonces, la salud está en eso, la salud ahora es un negocio. Nosotros, digamos, como final, tenemos que sentirnos orgullosos y nosotros siempre dijimos que la reforma de salud que se implementó en el año 2004 iba a ser una reforma que siga médico muerto. Porque, y eso es lo que no entiende la población chilena, si tú te enfermas de ciertas patologías que están dentro del auge, que son 86, tú puedes tener una salud oportuna. Si no te enfermas tú de eso, tú puedes morirte o generar otro tipo de enfermedades porque no se te da la oportunidad, los exámenes ni el plan quirúrgico. Entonces, ya tenemos una salud para... De segunda clase, tenemos la salud municipalizada, que es una salud privatizada. Entonces, lo único que nos está quedando, digamos, de salud de los chilenos son los hospitales públicos. Y ahora los hospitales públicos están llenos de gente contratada, de código de trabajo, honorarios, gente que no tiene responsabilidad administrativa. Hay enfermeras comédicos que están en una operación y a los chilenos se pegan un condón con un paciente y no tienen responsabilidad perseguida de la responsabilidad administrativa. Entonces, la población tiene que saber eso. Tiene que saber que está en riesgo su salud, abrir a los hospitales públicos, una tienda de gente que, si bien es cierto, son profesionales que han tenido un título, pero no tienen responsabilidad administrativa porque están bajo otras figuras. Ya es que el estatuto administrativo no nos va a tocar en ese sentido. Entonces, eso por un lado. Y lo otro, que los recursos de salud que son tan comunes en este país, el PIB de salud no llega a un 3%. ¿Ya? Entonces, con eso y con estas patologías auge, donde se le tiene que dar oportunidad a la gente de salud, que lo que hace en este momento el Estado es esas platas derivarlas al sistema privado. Porque si tú, una persona... Yo me enfermo, por ejemplo, de un cáncer de mama que está dentro de la patología auge, y si el hospital, por qué motivo está el escalen malo, y a mí el 10 días que tengo que tener resuelto ese examen, el hospital va a pagar a la clínica alemana para que le tome el examen. Si tiene que tener llena la UCI y necesita un paciente una cama para tener que comprarla en la clínica, que una cama para un paciente UCI más o menos está en 800... le cobran por cama 800 y tanto pesos, y en el hospital, tú por una cama UCI cada 300 pesos. Entonces, la diferencia es donde los recursos del Estado se están yendo para los privados. Bueno, como último punto, sobre el tema de la institucionalidad que nombramos anteriormente, ¿cómo creen ustedes que se debería abordar? ¿Ustedes se ven en un futuro como con dirigentes tomando el tema de la institucionalidad? ¿Cómo lo han hecho los partidos políticos, dirigentes estudiantiles hoy en día? Que lo han nombrado a la Maribel un poco. Bueno, yo creo que la institucionalidad sirve para ir profundizando más la democracia burguesa. Para mí, la institucionalidad hoy en día, salvo algunas excepciones como lo que tú nombrabas delante, compañero Boric, que ha seguido, digamos, una línea de lo que era cuando era dirigente y lo que mantiene la línea hoy en día como un senador, pero lamentablemente los dirigentes que eran estudiantiles hoy en día al parecer han perdido un poco en el norte de lo que defendían. Yo creo en la lucha, yo creo en la calle, creo que todo se logra con la unidad de los trabajadores y yo creo que en Valdivia hemos venido forjando hace un tiempo una unidad que se ha estado construyendo de a poco, con algunos tropiezos de la frente, pero que estamos logrando hacer un grupo interesante de dirigentes sindicales, dirigentes estudiantiles, organizaciones políticas, izquierda ambiental y izquierda comunista, frente patriótico, dirigentes sindicales, la Ducía, por la PUC, donde hemos estado presentes en movilizaciones estudiantiles, movilizaciones de la coordinadora con AFP, en movilizaciones de sindicatos y creo que es importante seguir fortaleciendo su unidad. seguir trabajando juntos, haciendo debates políticos interesantes donde discutamos fraternalmente nuestras diferencias, pero yo creo que los intereses son los centrales y por eso tenemos que seguir trabajando, que es la dignidad y los derechos laborales de la clase de trabajadoras, una educación para el pueblo, salud, como decía la compañera, y creo que podemos dar un ejemplo a todo Chile, en Valdivia se está forjando esta unidad obrero estudiantil sin ideología, digamos, o sea, con ideología política, pero sin sacarnos los ojos entre nosotros. Y eso es la institucionalidad legal de la que tú me preguntas, si alguno de nosotros llega hasta ahí, lo importante es que siga en la misma línea, que siga denunciando, porque uno solo no va a ganar de nada adentro, tiene que seguir denunciando adentro todo lo que se hace, todo lo que no se hace, y cómo adentro en el Parlamento, en las alcaldías o donde se gane la institucionalidad, cómo se traiciona a los que le vienen vos, que es al pueblo. Yo creo, con respecto a eso, yo creo que la institucionalidad es importante, pero sin las bases no tiene mucho valor. Creo que el poder de producir cambios de verdad dentro de lo que es este sistema, tenemos que empezar partiendo, no es cierto, con un cambio de conciencia, un cambio de conciencia social, para que de esa manera también puedan, no es cierto, verse en el tema de las votaciones, por ejemplo. Hoy día, no es cierto, tenemos un, ¿cómo se llama?, una, ¿cómo se llama?, votación voluntaria, voluntaria. Hoy día cada vez son menos los que están participando en la urna. Y bueno, y eso también nos da a nosotros, nos deja de ver de que en realidad algo está pasando acá, algo está pasando. ¿Qué pasa con los jóvenes?, ¿qué pasa con los estudiantes?, ¿qué pasa con los trabajadores?, que muchas veces no tienen un interés por ir a votar, y los que van a votar simplemente muchas veces lo hacen por su necesidad que tienen de acuerdo o por el partido que les ordena prácticamente que vayan a votar por tal o tal candidato. Creo que hay que hacer un cambio y si nosotros queremos tener un parlamento, ¿no es cierto?, que vaya atrás de la búsqueda de nuevos cambios radicales, especialmente el tema de lo que es la Constitución, que es el tema de la base de todo esto, de terminar con esta Constitución, que es parte de la dictadura y que nos tiene como cadenas atadas a una esclavitud, ¿no es cierto?, antidemocrática, tenemos que partir por eso. Yo creo que la institucionalidad es importante, pero sin los trabajadores y sin la sociedad en sí, no sirve de mucho. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en día, esperamos vernos pronto. Gracias. Gracias.